Piqué y Casio unen fuerzas en respuesta a Shakira. Gerard Piqué finalmente respondió a la tiradera de Shakira y anunció a Casio como el nuevo patrocinador de la Kings League. El 2023 inició bastante fuerte con el estreno de la sesión 53 de Visa Rap en colaboración con Shakira, donde la colombiana le dio hasta por debajo de la lengua a su ex, Gerard Piqué, su nueva pareja Clara Chia y hasta con su mamá. Y es que unas cuantas rimas Shakira habló lo mal que la pasó con el ex futbolista y hasta hizo comparaciones entre ella y Clara con frases como Cambiaste un Rolex por un Casio y tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Es por esto que la marca no dudó en responder a la cantante a través de redes sociales, señalando que claramente nadie cambia un Casio. Pero ahora Gerard Piqué mostró una de sus mejores jugadas después de estar en Boca de Todos por las indirectas de Shakira, pues a través de una transmisión de Twitch, Piqué se reunió con los presidentes de los equipos de la novedosa Kings League para dar a conocer su nuevo fichaje. Pero lejos de que presentara a un nuevo jugador o entrenador, el ex de Shakira dio a conocer su acuerdo con Casio, asegurando que sería el nuevo patrocinador de la liga de fútbol que recientemente creó el ex defensa del Barcelona junto a Ibai Llanos. Casio nos ha dado relojes. Ante esto fue el mismo Ibai quien preguntó si su anuncio era real, por lo que Piqué aseguró que el acuerdo estaba hecho. Esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, no, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, un Casio, ¿vale? Para Ibai. ¿Para mí? Para ti, porque tenemos para todo. Situación que fue confirmada por el Kun Agüero, quien dijo que el trato se dio tras la canción de Shakira. Kun, ¿por qué entro Casio? Por la canción de Shakira. Esta conversación desató en risas que duraron a lo largo de toda la transmisión, ya que en varias ocasiones el panel comenzó a hacer referencias de la canción de la expareja del dueño de la liga. Debido a esto, el youtuber español DJ Mario le dijo a Kun que no quería que le salpicaran sus asuntos, a lo que el argentino respondió con un claramente tienes razón. Mario, ¿y qué te pareció su respuesta? Déjalo en los comentarios y recuerda que en todas partes, ponte EXA.